hola amigos bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en tiavioli gaming como siempre perdao perkinza fotografía sponsor de mi canal y muchos me preguntáis por la música del videojuego que estoy componiendo del elliot en plane and game estudio y la verdad es que la semana pasada pasó algo muy interesante y es que tuve la ocasión de participar en un canal que es excelente aquí lo tenéis el canal de tony de con bliset que él es profesor de música moderna y de diferentes estilos evidentemente pero está especializado en la composición de bandas sonoras de películas y también de videojuegos entonces me dijo de colaborar de participar y durante casi dos horas que el vídeo es largo estamos hablando de la banda sonora del videojuego de las dificultades que he tenido para poder poder componer esto y de las cosas que puedo mejorar y de los temas que funcionan y de los que no funcionan entonces me encantaría que vierais el vídeo que es este de aquí vale son dos horitas pero yo creo que merecen la pena como que no todo el mundo me sigue en discord ni en twitter la cosa me parece fatal que no me sigáis por estos medios que son los que más me utilizo aquí lo tenéis para que lo veáis además en la descripción de este vídeo aparte del enlace del vídeo y del canal de con bliset también tendréis el twitter de elliot que es muy interesante que lo podáis seguir para nueva para noticias y novedades pero también la web porque en la web tenéis la ocasión de suscribiros a la lista de correo para poder recibir además de las noticias también demos para probar el juego y para que nos ayudéis a mejorarlo vale un montón de información en un vídeo muy corto mirados el vídeo que os va a gustar la música y espero que también os guste los comentarios de tony muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente chao